Eh, amigos, lo primero de todo al empezar el servidor es siempre mirar el teléfono, tenía como 40 notificaciones, 40 notificaciones de... del Instagram, lo que pasa es que ahora no me salen, porque no las he abierto, eh, solo que lo he abierto y le he cerrado para mirar un par de cosas, pero ya no me salen, pero tenía como, yo que sé, en total igual tenía como 80 notificaciones de todo, tío, entre gente que le había dado fotos, followers... Primero, vamos a mirar los followers que hemos ganado. ¡Mira, mira, mira! ¡72 followers, eh! ¡Mmm! ¡Ojito, eh! ¡72! ¡72 followers, eh! ¡Se dice rapidito, eh, tío! ¡Pero ojo, eh! Morenote23. ¡Dos centímetros, díselo, mi loco! Vamos a ver los mensajes privados. Ya empezamos, ¿no? Así es. Summer me ha enviado un mensaje. ¿Qué querrá? ¡Uy! ¿Ha visto la historia, Kenflow? ¡No! ¡Subí esta! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera, espera! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡La que hicimos de la cojaracha! ¡Espera, que no me he cargado las fotos del móvil, tío! ¡Ah, mira! ¡Subí esta! Aquí estábamos con la Summer. Díselo, Summer. ¿Dónde vas tú? ¡Mírala cómo se esconde la perra! ¡Cómo escondió sus sentimientos! ¡Por fin, así es, mi loco! ¡Díselo, mi loco! ¡Díselo, mi loco! ¡Mi brother! Aquí estábamos con la Summer. Y grabamos una cucaracha, ¿sabes? Díselo, Summer. ¿Dónde vas tú? ¡Mírala cómo se esconde la perra! ¡Cómo escondió sus sentimientos! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, vio la historia y me ha enviado este mensaje. Me dice… ¿Qué dices? ¿Cómo que me dices perra? Tío, es que es una rata. Póngale, perra no, rata. Póngale. No, no, no. ¿Por qué no le doy mensajes? Es que, claro, ve mis historias, ¿sabes? Ve mis historias y… Claro, por eso me respondes a estas movidas, ¿sabes? Claro, yo luego no sé qué decirle, tío. Porque yo ahí las historias son muy valientes, pero luego me escribo un mensaje privado y me cago, ¿sabes? Porque era mi exnovia, tío. O sea, al final… Le voy a decir, mira. Le voy a decir, Summer, tú me conquistaste una vez este corazón… Ese corazón con ese cuerpo asesino que tú me cargas… Y me emociona el pepino. Y me… Y me emociona el… Toma el escrito. El pepino. Madre mía. No, no, que escribile, que escribile. Muchas no… Noches me imaginé esa tota rapada como Caillou. Pero, pero… A ver, a ver, a ver, a ver, a ver… Pero qué tota rapada, tío, la verdad. ¿En qué película? ¿En qué película de naranja está? Está rapada, ni siquiera. Se me ha ido la plástica. Para, para un poco. Mucha… A ver… Pero… Pero… Mi… Corazón… Con ese… Roto… Ya no… Ya no… Me deja… Amarte… Más. Con esa papaya, tú sabes. Con ese… Quilataje… Que tú te… Cargas… En el culo. Eso es la pistola. Vaya mensaje más emotivo que le he mandado a Samer. Yo creo que va a llorar. Ni lo va a leer, bro. Sí, sí lo… Sí lo va a leer. Mira, Samer, tu corazón quitaste una vez… Samer, tu corazón… Tú conquistaste una vez este corazón con ese cuerpo asesino que tú me cargas. Y me emociona el pepino. Muchas noches me imaginé esa tota rapada como Caillou. Pero mi corazón roto. Ya no me deja amarte más. Tú sabes, mi loca. Podríamos haber tenido una aventura loca. Con ese… Quilataje que tú te cargas en el culo. Pero me dejaste plantado como una maceta. Ya no probar… Ya no podrás probar esta bragueta. Fua, yo creo que va a llorar yo. Así… Aprender, chavales. Aprender. No tenéis ni idea, chavales. No tenéis ni idea. Ahí, así se conquista una mujer. Coño, ya. Vale, a ver. ¿Cómo hacemos lo de los coches? ¿Vale? ¿Qué se necesita para el robot este? Ah, Nexus se necesita esto y esto. Ah, vale. Muchas gracias, chicos. Nada, nada, nada. Claro, ¿qué se necesita? Se necesita un amigo que esté cinco horas buscando el punto y encontrarlo. ¿Y tenemos ese amigo? Lo tenemos, sí, lo tenemos. Ah, vale. Pues bien, ¿no? Claro, pero ese amigo no encontró un punto, encontró cuatro. Ah, mira. Pues perfecto, perfecto, perfecto. Pues a ver, que el amigo ese nos lo diga. El amigo este quiere un rango. Eh… Ruperto, primero tengo que comprobar que sea cierto. Primero. No. Sí. Hombre, Ruperto. Es como si ahora me dice Kenflow. Eh… Que ha atracado cuatro bancos. Y claro, tengo que comprobarlo primero antes de todo, ¿no? A ver el dinero, toda la movida. Primero, ¿cuánto dinero tenéis para el banco? Yo tengo diez. ¿10.000 solo? Es poco igualmente, eh, chavales. Hay que farmear más dinero, eh. Amigo, ¿qué pensabas? Que ibas a venir y íbamos a tener 75.000 Ruperto y 75.000 yo y el Almeja y el Kenflow y los otros… ¿Qué? Nada. Esa. Me esperaba eso. Bueno… A ver… ¿Dónde estás, Ruperto? Ah, eh… ¿A cuál punto quieres ir primero? Ah, que tú quieras. Espera, espera viejo, espera. Mira, vamos a una cosa. Vamos a ir por partes. Vamos a ir primero al del spray, ¿qué te parece? ¡Oh! El punto del… ¿Cuánto vale cada spray? 10.000. ¿Qué? Buah, a la verga. Sí, a ver, yo iba a comprar uno, pero dije… Ok, primero hay que comprar el laboratorio, me parece. No, amigo, 10.000 cada spray, tío. A la mier… ¿Podéis llevar unas bambas que se te vean más? Es que se las recomendó una chica, bro. Más discretas las bambas, tío, la madre que te parió. Que somos ladrones, no somos bailarines de Breakdance, tío. Eh, escúchame, pero es que fue una minita que me dijo que me la pusiera. Claro, claro, claro. ¿Cómo se llama? A ver, es que… Es que… No, no, fuera joda, te lo prometo, bro. No me acuerdo cómo se llama. ¡Ah, no! Se llama Astrid. Astrid, mi amor. Astrid. Uy, qué peligro, eh. No, no, no. Yo confío en mi amigo, yo confío en mi amigo. Confía en tu amigo. Tiene gusto… Confía en tus amigos, amigo. Ya la he encontrado. Ya la he encontrado. ¿Qué estás haciendo, vieja? No, pero hago una foto para saber con quién lo tengo que ligar. ¿Sabes? Ah, vale, vale. Vale, vale. ¿Vamos que…? Eh, eh, eh. Me he equivocado, me he equivocado de botón, me he equivocado de botón, bro. Venga. Eh, a ver, vamos a… Qué rato. Vamos al… Este, tú. ¡Oh! ¡Míralo! Hablar con Marcus. ¡Comprar un spray! ¡No! ¡Consultar el precio del spray! Vale, consultar el precio del spray. El precio del spray es de 10.000. Están loquísimos, es verdad. Buah. Muy heavy, eh. ¡Comprar una ganzúa! ¿Cuánto vale la ganzúa? Creo que vale lo mismo. Vale, 300. ¡Vale lo mismo! Pues vamos a venir aquí a comprar las ganzúas avanzadas, tío. Sí. ¿Realmente? Para no tener que ir a los puntos ahí toda la movida. Realmente es mucho mejor aquí. Comprar unas ganzúas… Una ganzúa casas. Qué guapo, eh. Este punto me gusta, eh. Vale, apúntate lo del V7 porque eso hay que… Hay que pillar uno, eh. Venga, va. Ojo, 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 ojo. Mira, mira qué PG. PG, Ruperto. Mira cómo he ido yo. ¿Has visto, no? Ya roleo mejor que Ruperto, chaval. Ya roleo mejor que Ruperto. ¡Hala, hala, Ruperto! Ruperto, eres un hijo de… Qué PG acaba de hacer el Ruperto, chaval. Estoy sacando el clip, mi Nexus. Le cómame los huevos. Madre mía, vaya PG. Le voy a reportar, chaval. Estoy sacando el clip para meter el report. Chaval, no se preocupen. Que hablo yo con Gref para que le den el premio a ustedes. A ver, yo entiendo… Escúchame, yo entiendo que Nexus tenga un par de cositas, pero… Eh… ¡Eh, eh, eh! Vaya PG, Ruperto, tío. Vino del tren. Nada, yo flipo, yo flipo, yo flipo. Y rompe la valla, pero Ruperto… ¡Hala, Ruperto! ¿Por qué no roleas de que subes la valla con el barrami? ¡Hala, hala! Tío, mira, tirando al Axis del coche. ¡Hala, hala! No, yo este chaval flipo, tío. Yo me desligo de este individuo, eh. No, no, yo no quiero jugar más con él por si me banean, tío. Para decirle que yo no estoy jugando con él. Hostia, míralo. Está en el aire, cabrón este. ¿Robar un vehículo de importación? ¿Robar el Union Depositiva? ¡A saltar un tren! ¡Atacar Banco! ¡A saltar un tren! No tenemos rango para eso, cabezón. Ah, mierda. Yo quería saltar un tren, tío. A ver, ¿qué le digo? ¿Robar un coche, no? Sí, de importación. Vale, ya está. Me han informado de que en Flynn's Auto se han dejado la puerta abierta. Aprovecha y roba algo. Flynn's Auto. ¿Dónde es eso, tío? ¡Ah, me lo marca ya! No va a aparecer. A ver, ¿cómo puede molar lo del coche de importación este? Ojo, eh. Vale, vamos allá, eh. Nuestro primer robo. ¿Pillar vosotros también un robo, no? ¿O qué? No se puede. No, nada más puede una sola persona. Ese es el problema. Hasta que vos no termines, no lo puede hacer nadie en el servidor. ¡Hala! ¿Qué dices? Has tenido toda la suerte y la potra del mundo de haber venido y haberlo pillado. Porque cuando yo lo hice, tuve que está dos horas ahí. ¿Qué ida? ¿En serio? Vale, pues que se espere alguien ahí para hacer el siguiente. Vas a tener que entrar y vas a tener que hackear lo más rápido donde están las flechitas negras. ¿Sabes cómo es hackear, no? Sí. Y tienes que apurarte porque van a ir a la policía, ¿ok? Vale, escucharme. Almeja, pillas el coche. En cuanto venga la policía, salas corriendo, ¿ok? El nuestro, este negro. Sí. Chavales, empezamos, ¿eh? Vamos allá. Ahí vamos. ¡Opa! ¡Ola! ¡Vaya pedazo de bicho! Los robos ya, Roberto, ¿eh? ¡No! ¡Hackea, cara de verga! ¡No tienes que casuarlo! ¡Hackea! ¡Que hay que hackear! ¡Esto de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me he quitado la música porque me estoy poniendo nervioso. Vale, ¿hara qué? ¿Hara qué? ¿Hara qué? Tienes que encontrar las llaves. ¡Aqukea todo lo que haya! ¡Encontraste las llaves! ¡Vamos! Me llevo este. A abrir los coches. No, no, no. Ese que vos quieras. Fijate cuál te abre. Apretale. Jesus Christ. ¡No me jodas, tío! ¡Yo quería el otro! Esto es un LaFerrari. ¿Listo? ¿Subite? ¡Vamos! 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 ¡Díselo, mi loco! Mientras más tardes en entregarlo. Y más te choques el coche, menos plata te dan, ¿ok? ¡No jodas! Mientras más tarde… Y el coche ese tiene un GPS, así que la policía te va a seguir a muerte. ¡No me fastidies! No te vas a ni poder esconder, ¿ok? ¡Hala! Cómo… ¡Mah! Esto gamba muchísimo, eh, tío. Corre mucho, ¿no? ¡Buah! ¡Corre una locura, tío! ¿Y a dónde tiene que entregarlo? Pues a 6 kilómetros, chaval. Lo tengo que entregar, tío. ¡Buah! ¡Buah! ¿Veis ahí para pillar otra misión, eh? Vamos a por otro ahora, eh. Campearme la zona. ¿Qué hora quiero hacer otra? Ahí estás. ¿Y no hay más puntos para pillar más misión en los demás puntos que pasa? Para comprar cosas ilegales. ¡Buah! ¿Cómo corre esto? Va a 200, eh, tío. Casi. Yo quería el otro por eso, eh, tío. Qué mala suerte. ¿Y te puede pasar que nos haga… ¿Depende del coche que robes te dan más dinero o qué? Sí, puede ser. O sea, si hubiese robado el otro igual me daban más, ¿no? No lo sé, exactamente. Hay veces que te dan más… ¡Buah! ¿Cuánto dinero me darán por esta movida, tío? Tú no te choques porque te quitan mucho dinero por chocarte. Creo que voy a llevar el coche impecable, el Axus. Lo voy a llevar al cien por cien. Al cien por cien lo voy a llevar. ¿Cómo? Va la policía. No jodas. ¿Cómo lo sabes? Ya lo he escuchado por la cartela principal. Estoy viendo acá en la ruta. No jodas, mierda. Hacerle un piquete ahí. Apurate, apurate, apurate. Apurate, entregarle lo más rápido que puedas. Estoy en ello, estoy en ello, Roberto. Un kilómetro y medio. Ya, pero… No lo puedes entregar, eh. ¡Hala! Me hace pasar por aquí el hijo de perra. Los malos… ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios! Pero están detrás tuyo. Me están siguiendo, ¿no? Te lo vas a tener que entregar en un punto negro, ¿ok? Te va a ponerse una flechita para entregarlo. Aquí. Ahí, rápido, rápido, rápido. Corre, 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 corre. ¡Lo entregar, lo entregar, lo entregar! ¡2500, chaval! Sácate la máscara. ¡Chúpate esa! ¡2500! Me hace mazo de pasta, eh, tío. Súper bien, eh, bro. ¡Hala! No me han puesto ninguna penalización, eh. ¡Hostia! ¡Viene la poli! ¡Lo escucho, lo escucho, lo escucho! ¡Hala! ¡Escucho la poli, bro! ¡Míralos! ¡Están ahí, están ahí! ¡No me jodas! ¡Míralos cómo van corriendo por ahí como locos! ¡Tú míralos! ¡Tú, escucha! Llego a entregarlo 20 segundos más tarde y me pillan, eh. Sí, sí, sí. Pero literal, 20 segundos más tarde y me pillan, tío. Escúchame, has tenido una suerte que no te salió la poli en EPC. Pero una suerte. Buah, qué sentido de atención, eh, tío. Igual lo mejor es cuando la policía te sigue, bro. Y te tienes que escapar. ¡Ah! Sí, sin que se choque el coche. ¡Tú, que me han dado una pasta que flipas, eh! O sea, si todos salieran así, súper rentables. Joder, 2.500 pavos, tío. O sea, que los robos que nos daban antes… ¿Qué nos daban, tío? Eh… 800 nos daban. Los robos. Eran mucho más asesgados… Eran mucho más asesgados que estos, realmente, ¿sabes? Chico, chico. Venid rápido de lo del coche, que hay dos tipos amenazándome, diciéndome que son primero que yo que se la pelan. Venga, venga. No, no, pilla la misión, pilla la misión, si no… No nos siguen, ¿no? No, no. Voy a hacer un vídeo pa'l… pa'l Insta. Que lo que, manín, que sepan ustedes de la policía… Me come los huevos… Acabamos de robar el coche más caro de todos los santos… Y me comiste la pija… Sí, fui yo, tú sabes, mi loco… Soy uno de inútiles… ¿Me quito la máscara ahora? ¡Hostia, hostia, hostia! La poli ahí, mira. Espérate, no lo suba todavía. No, si lo voy a subir, si da igual. Que lo que, manín… Que sepan ustedes de la policía… Me come los huevos… Acabamos de robar el coche más caro de todos los santos… ¡Ja, ja, ja! Y me comiste la pija… Sí, fui yo, tú sabes, mi loco… Soy uno de inútiles… Es una pasada que se pueda… Que se pueda ver quién te ve las historias y todo, tío. Eso es God, eso es God, lad. Qué locura, eh. Mira, mira cómo corre, mira cómo corre, mira cómo corre, eh. Sale, sale, sale. Me vio, me vio, me vio que venía yo, me vio. Me vio que venía yo y dice… Nah, mira… ¡No! Por eso lo llevo ya. No, bro, tío… Pero, ¿por qué la…? ¡Ay, Dios! ¿Y no hay más que te den más misiones de estas? Voy a tragar el banco central, tío, me la pela. Tío, pero… ¿Por qué le ha dado ahora, tío? Que haya llegado yo, tío, macho. No le dio, no le dio, no le dio, no le dio. Creo que todavía está contando con tu… Esta es tu misión, creo. Ah, ¿está contando mi misión todavía? No creo, ¿no? Sí. Tendrá cooldown. Y tiene bastante cooldown. ¡Ah, tiene cooldown encima! Claro, claro. Me agarró la policía y dice Kiriku… ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No puede ser. ¿Por qué no vino con nosotros Kiriku también? Porque andamos en un carro él y yo, nos quedamos sin gasolina, y él me dijo, yo voy a agarrar otro y se agarre este. Y al parecer lo llevo yo a la policía. No me jodas, tío. Hola, manito. Qué lo que, manín. Diablo, manito. Usted es mi jefe. Usted es mi abogado. Venga, y me defiende. Tengo derecho a un abogado. Pero… ¿Qué estás? ¿Detrás de la… ¿De la comisaría? Sí, estoy por la parte de atrás, por donde entran los carros. Aquí me están haciendo una use de autoridad. Escúchame, Kiriku. No le digas nada. Acógete a la quinta enmienda. Acógete a la quinta enmienda. Claro, manito. Bueno, acá lo espero. Que ya me están acusando estos policías. Dile, dile, dile. Dile que te acoges a la quinta enmienda. Manito, ya tengo que colgar. Joder. ¡Kiriku! ¡Aquí estoy! Vengo a representar a mi cliente. Que ha sido arrestado ilegalmente. ¿Y este qué sabe si no está ahí? ¿Y este no estaba? Hombre, porque me lo ha dicho él. A ver, ¿cómo ha sido? A ver. Kiriku, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, Kiriku. Le voy a contar los hechos. Primero de todo. Antes de contarme nada, Kiriku. ¿Cómo tienes la parte de atrás? ¿Bien o mal? Ya los manitos me metieron en un bolillazo. Me empalaron. Mentira, mentira. Sabe que eso es ilegal, ¿verdad, caballero? Que no le hemos hecho nada. Vamos a presentar cargos por eso. Primero, después. ¿Cómo fue? A ver. Así que ustedes tienen la que perder. Porque el ciudadano siempre tiene la razón. Kiriku, Kiriku, cállate, Kiriku. Mira, escuche. Hemos recibido un aviso de intento de robo a un Isi gris. En el momento en que hemos llegado, estaba su amigo Kirikou al lado del coche y estaba la ventanilla trasera rota. ¿Dónde estáis? Vamos a ver, caballeros. ¿Por qué están deteniendo a gente por ese tipo de robos cuando está el señor Tortuga arrasando la ciudad? ¿Qué pasó? Lo han visto que es negro y ya está, ¿no? Eso es lo que ha sido, ¿no? ¡Jos de perra! ¡Eso es rasido! Está el señor Tortuga arrasando con toda la ciudad. No sé si lo han visto. Se está riendo de ustedes por las redes. ¿Quién es el señor Tortuga? No tengo redes. Es el atracador número uno. Es el atracador número… ¿Cómo no conocen al señor Tortuga si es el atracador número uno de la ciudad? Ustedes no están en nada puestos en nada, ¿eh? ¿Cómo se nota que no tienen ni idea? Yo soy un cidadano normal y corriente. Yo soy un abogado de mi abogado. Soy… Ah, vale, este. Ese es el fiscal. Claro. Porque yo soy un influencer. Es el fiscal. Es el fiscal, eh. Es el fiscal. Yo lo voy a denunciar. Pero que usted no puede poner el fiscal. Bueno, en este caso lo he puesto yo, no pasa nada. Eh, a ver… Pero vamos a ver. Fiscal. ¿Qué tiene que decir? Que este hombre es inocente. Toma, venga, nos vamos. Si no, estaba fiscal… Curicou. 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 Quieto, Curicou. ¡Que no se llama Curicou! ¡Pero qué pedazo de racistas! Encima ni siquiera pronunció su nombre bien. ¡Yo me voy a quejar al tribunal! Espérate, voy a llamar a… Voy a llamar a… Abogado, escúchame una cosa. Cuando estábamos en el coche, le hemos dicho… Dinos la verdad. Y nos ha dicho que sí. Que quería el coche… Soy, manito, falso. … para contestar a una chica. Pero… Kiricú, tú le has atrasado, Kiricú. Tú le has atrasado, Kiricú. Abogado, yo voy a decir algo, manito. Pero ellos están… Estaba coaccionado. Estaba coaccionado. Seguro que lo han coaccionado para eso. No. Seguro que… ¿Te han pegado con la porra, Kiricú? Le han coaccionado. Me metieron un taser. Eso, mire. Mentira. Coaccionado. Coaccionado. No es mi culpa que su cliente sea realmente débil. Eso lo dijo antes o después de leer los derechos. Ya, pero una porra antes. ¡Ah! Como, por lo tanto, no sabía sus derechos. Por lo tanto, esa afirmación no está dentro de la ley y tienen que omitirla. Ustedes no saben, caballero. No. ¿Ustedes no saben quién es el señor Tortuga, caballero? No. ¿Tiene Instagram usted? No. Ah, entonces lo entiendo. Ah, bueno, si tiene Instagram ya lo sabrá. Se ríe de la policía, se ríe de ellos… Hace poco dice que ha robado un coche de lujo. Hace poco. El tío. Diablo. Un coche de lujo. Sube historias ahí, ríndose de la gente. Sígalo en Instagram. Un thriller de todo hoy en día, ¿no? Sígalo en Instagram. Ya verá todas las cosas que sube. A ver si me llega el follow. A ver si me llega el follow del policía. Señor Tortuga. Sí, señor Tortuga, sí. Uno que va con una máscara de Tortuga. Tiene sentido. A ver si me llega el follow del policía. ¿Qué le estás diciendo, idiota? Que me siga en Instagram. No traigas la próxima también a todos los abogados… Que siga en Instagram a Señor Tortuga, le he dicho. Ustedes cometieron un delito contra mi persona solo por ser negro. ¿Lo has seguido a Señor Tortuga? No me sale Señor Tortuga. Me sale un pavo con un upper feed de Tortuga. Se llama Morenote. Es ese, es ese. Morenito no sé qué se llama. Hostia, es famoso, eh. Sí, sí. Más seguido, más seguido. Más seguido, más seguido. No a Cooper, míralo. A este lo voy a fichar yo. Cada vez que subo una historia, me planto allí. Como una bala usted, ¿no? Bien hecho, bien hecho, caballero. Pa' que vea. Pa' que vea de que yo le voy dando información. Porque yo soy abogado. Yo no quiero que pase aquí… ¿sabe? Yo soy el fiscal general de la ciudad, ya sabe usted. Todo yo que aplicar aquí… ¡Ah! Voy a ponerle puertas al vehículo, por favor. Le he dado a follow, le he dado a follow. Sí, ahora mismo. Le he dado a follow. Un vehículo aerodinámico. Solo me sigue a mí el policía, tú. Pues todo ha hablado, ¿no? Utilicen el Instagram, que son cosas bonitas, hombre. Venga, hasta luego, caballeros. Venga, hasta luego. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Uy, uy, uy! Noa me ha dado like, el Noa, eh. El policía, eh. Uy. Uy, 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 uy. Pero 22 likes la última foto, eh, chaval. Buaaa. 22, a ver, ¿no? 22 likes mi última foto, chaval. Mírate, eh. Mira, hola, 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 hola. ¡Ey, ey, ey! ¡La banana! Que lo que, que lo que, que lo que, abrón. Cuando entren, pitan antes de entrar, ¿sabes? Pita, cabrón, pita. Ese está muy invitado, que… ¡Rosperto, la máscara! Yo como sé que son ustedes. Porque tu compañía y David me conoce. La máscara, Roperto. Que lo que, que lo que, cabrón. Diablo, cabrón, que lo que. Diablo, cabrón. Diablo, cabrón. Diablo, cabrón. Tiene que pan de fringados que somos, te lo juro, eh, tío. Que lo que, cabrón. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con quién tenemos que hablar? Con amigo. Con él. Dejen pasar. Vamos a hablar allá. Pero… ¡Cabrón! ¿Qué tú estás haciendo, cabrón? ¿Qué tú estás haciendo, cabrón? ¿Qué tú estás haciendo, cabrón? ¡Que mendiablo! ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo, eh, cabrón? ¿Eh? ¿Qué tú estás haciendo, pendejo? Guarde. ¿Qué te pensás? Guarde. Me atropelló. Me atropelló ese cabrón. Me atropelló. Yo soy la mecha y él es el fuego. Cuidadín. Es un poco imbécil. Guarde. Guarde. O esto acaba mal. ¿Venimos a que nos maten o qué? ¿Qué hemos venido para hablar? ¿Puedo hablar? ¡Cabrón! Vengo para acá y me atropellan. ¿Cómo que respeto? Pero no insultes. Respéteme ustedes. Me tienen que respetar ustedes a mí primero. Vale, vale, vale. Pues cállense el momento. ¡Me estáis diciendo callar! ¡Que me calles! ¿Sí? Guau, guau, guau. Cabrón, tú no sabes con quién estás hablando. No sabes con quién estás hablando. Antes de todo, una pregunta. ¿Esa pincera tiene pareja? Yo soy bien peligroso. Qué limón. Yo soy bien peligroso. Cuidado. Vale, listo. Es usted el más peligroso. Eh… No le vi, güey. No le vi. Hermano, vaya para atrás. Vaya para atrás. No, voy para atrás. Estoy intentando arreglar el malentendido, güey. Vine aquí, me atropellaron. Déjalo, Delfín. Déjalo, déjalo. A la verga. Vaya es usted para atrás. Es muy lamentable, tío. Muy lamentable, de verdad. Me hace reír y todo el día. Aquella chica tiene balea. También tenemos… Que sí. Escúchame. Lo primero, güey. Vamos a empezar a hablar. Vamos a seguir hablando pendejadas. Porque si me vinieron acá a mi casa… Preguntando a ver quién tiene pareja y quién… No… David, venía un cachito, por favor. Eso lo primero… Ahora que me parió. Lo primero que hacemos es venir… Esa tía tiene pareja. Sí, esa tiene pareja. Así… Está troleando este chico. O… O… O no. O no se habla. Que lo que es, que lo que es. Vamos a hablar. Voy a omitir… ¿Pero esto qué es? La falta de respeto que me hizo este hombre. Pero vamos a intentar hablarnos por el bien de la… Listo, listo. Por el bien de la… Omítalo, omítalo. Por el bien de la comunidad. Lo vamos a omitir, cabrón. Listo, Marian, listo. Pero ¿tú qué estás diciendo? ¿Tú qué estás diciendo? Oye, ey, ey. Póngale con él al perro, man. Ya se acabó. Vamos a hablar bien o no. Llegamos una hora aquí hablando pura mamada y viendo quién tiene la pija más grande. Vamos al grano rápido, cojones. Eh… En primer lugar, ¿se pueden quitar las máscaras todos para saber con quién estoy hablando? El vato de… El del pollo que venga, por favor. El pollo está ligando con la polla de atrás, tío. No lo puedo creer, tío. Escúchame. Amarga en celebración y tráiganlo… Tráiganlo pa acá, tráiganlo pa acá. R-J, tráiganlo pa acá. No, cabrón. Pero es que me salgo del coche y lo primero que veo es que un tío me atropella. Coño, o sea… Pasa esto en la vida real y se mueren a tiros. Claro. Es lo mínimo que tengo que hacer. Enfadarme, ¿no? Digo yo, ¿qué pasa? Es la realidad. Es la realidad. Que pues así, tío. Como podemos llevar las cosas bien, podemos hablar sin problemas, güey. Cada cara estamos para hacer negocios y llevarnos bien. Yo soy de la República Dominicana. Ah, pues encima llevamos sangre latina a todos, güey. Entonces, ¿qué onda? Qué onda, qué onda. Pues bien. Eh… Nuestro amigo el abuelo nos dijo que quería hablar usted de negocios. Pues claro. De negocios y de relaciones, güey. Acá nos queremos llevar bien con todo el mundo y hacer negocios. Se fue. Se metió en el coche de vergüenza. Dice que somos unos… La vergüenza, dice. El abuelo dice eso. Yo también quiero hablar de relaciones, cabrón. Pues si tiene una minita ahí que le sobra… Nelson. Pues si usted quiere, se las puedo conseguir, pero las de acá… Me las respeto, por favor. Respeto, cabrón. Las de acá ya tienen collar las de acá. Me hacen pasar… Me hacen pasar vergüenza estos pibes. Claro, manito. Y yo voy a preparar a donar y… Dios mío. Yo… Amárrele en la boca a este hijo de perra. Amárrele en la boca a este hijo de perra. Amárrele en la boca a este hijo de perra. No quiero apoyar ni nada. Y el Libra hace lo que quiera. Está Ruperto ahí pasando vergüenza de nosotros. Está Ruperto ahí pasando vergüenza de nosotros. Ruperto tiene un alto f4 ya, bro. Se ha muteado del disco ni todo, Ruperto. ¡No, amigo! Míralo, míralo. Se ha muteado del disco ni todo, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Que es lo que, pues mira… ¿Y ustedes cómo se llaman, morros? Cuéntenme. Eh… Nosotros somos los Animal Crossing. Animal Crossing. Ajá. Por eso llevamos la cara de distintos animales. Pues me presento… Yo soy piñata. Piñata, vale. Piñata. Pero tiene algo de… ¿Por qué le llaman piñata? Porque de pequeño me pegaban con palos. Ah, le pegaban con palos. Sí, tiene sentido. La infancia fue dura. ¿Le quedó gustando lo que le den con palos? No. No hace falta, no hace falta. No hace falta, no hace falta. ¿Y sus amigos? ¿Y sus amigos? ¿Cómo se llaman en los otros? Compas, preséntense. Soy Junior, un placer, compas. No, pero no me digas tu nombre, tu mote. Tu mote de aquí, de banda. Junior. 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 El de la gorra ese, de allá atrás. El que va al gimnasio todos los días, el gym bro. Esto está fuerte, eh. Yo, yo me llamo… El Bombilla. El Bombilla. ¿Porque eres el iluminado del grupo o cómo? Pues eso, chicos. Si queréis hacer algo conjuntamente, nosotros no estamos fichas por la policía. Todavía. Y estamos limpios en este momento. Estamos ahí empezando con las cosas fuertes. Pero bueno, si necesitan alguna cosita, lo que sea, nosotros hacemos buenos trabajos. Pues dale compas. Vale, chicos. Bueno… Igualmente… Hemos empezado con mal pie, pero yo creo que al final… Vamos a ser buenos compas, al final. Las tomas de contacto por primera vez que salen mal resultan ser siempre la mejora. Si no, pregunto solo a mi madre, que cuando me parió me odiaba. Y ahora me ama. A mí también. A mí también me ama. No, la tuya es la que me ama a mí, oíste. Tu mamá es la que me ama a mí. Bueno, chicos. Pues nada. Un placer conocerles. Nos vamos viendo, ¿vale, chicos? Cualquier trabajito que queráis hacer… Oye, aquí estamos. Nos vamos a gimnasio a ponernos fuertes. Lo mismo decimos. Hasta luego. Díselo, mi loco. Que les vaya maravilloso. Hasta luego, mi loco. Un placer. Ruperto tiene que estar orgulloso de nosotros, eh. A lo último, sí. Al principio, bastante no. Ruperto, pero que me ha atropellado, Ruperto. ¿Qué pasa? No me puedo enfadar porque me atropellen. Ruperto es literalmente mi papá o mi mamá en una reunión familiar y yo… ¿Me jaben? Tío, la… la… la sangre quiere volver, eh, chat. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabes? ¿Qué te ha dicho? Hombre, hombre, hombre. Las cosas que me está poniendo. Me está poniendo cosas bonitas. Me dice plantado. Tenía una fiesta que yo misma hice. No podía irme de ahí. Dejar a mis hermanos. Además, yo no quiero una noche loca. Busco algo bien. Ojo, eh. Y después… Y después… Pero he visto los vídeos que subiste a tu Insta y yo así no hablaría de ti. A ver… Le grabo una cucaracha diciendo que era ella. Es que… Sí, claro. Es que los vídeos que tengo en Instagram, tío, son muy gores. Me extraña que no esté enfadado conmigo. Uno es este. Aquí estábamos con la Summer. Díselo, Summer. ¿Dónde vas tú? A la mierda. Mira cómo se esconde la perra. Cómo escondió sus sentimientos por mí. Así es, mi loco. Díselo. A ver… Ese es un vídeo de los que tengo, tú. Ah, que viene ahora. Viene ahora la Zoe. Voy pa' allá… Endiablao. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la cita. Vamos a la cita. Tengo una cita, chavales. Tengo una cita. Tengo una cita. Tengo una cita. Tengo una cita. No puede venir nadie conmigo. Voy a llevarla al PELS. Ey, ey, ey. Voy a llevarla al PELS. ¿Vale? Quedamos en el PELS todos, ¿vale? Me robaste mi coche. ¿A dónde me voy yo? Pero buscad un coche bueno. Sí, ahora pillaré uno mejor. Quedamos todos en el PELS, ¿eh? Mi primera cita, de verdad. Vale. Madre mía. O sea, de camarero y todo eso. Eso, eso. Vestidos de camarero y esas cosas. Yo os doy tiempo, no te preocupes. No me voy ni a bajar del coche. Lo voy a pintar desde aquí. Vaya. ¡Qué malandro, díselo! Ya, ya, ya. Ya le he dicho alguien. Estoy pintando desde el coche. Si el chico tan sexy que tienes a tu izquierda soy yo. No. Voy... En el... R8. ¡Los putos muertos de todo el mundo! ¡Qué cojones! Tortuga soy yo, lo siento, ¿eh? Pero no puedo ahora mismo. Me acaban... ¿Qué es lo que soy? ¿Qué dijiste? ¿Cómo que no puedes? ¿Por qué? Porque me acaban de pegar aquí un... 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 Yo te llevo al médico. Ven, sube. No, no, no te preocupes. Me voy a pillar... No sé, tío. No sé, tío. No sé, tío. No sé, tío. Se vuelve a repetir la historia, amigos. ¿Qué pasó? Qué logué, mi loca. Pero tú no me puedes hacer esto tú a mí ahora. Yo estaba ahí bien emberegizan, bien endiablao. Y tú me dejaste... No, no. Pero lo siento, te lo juro. Es que se acaba de liar una cosa de aquí arriba. No es la primera vez que me lo hacen. Esta tortuga ya está acostumbrada a que le rompan el corazón. Que... Que no te preocupes. Que vamos luego, ¿vale? Mi loca. Vamos a hablar. ¿Ese quién es? Vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está llorando? ¿Qué le pasa al tiempo? ¿Por qué está llorando? Chavales. No... Lo acaba de rechazar Broadway. No me jodas. 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 No, no, no. Again, here we go again... Oh, jish... Ey, bro, bro, escúchame, escúchame Tranquilo, bro, tranquilo ¿Ves como van cayendo las gotas? Y las lágrimas de tu cara Así como tantas gotas caen Así mismo de mujeres hay No te rayes, bro, lo vas a superar Tú puedes con todo, loco, si tú eres fuerte, nuestro líder Nuestro número uno Nuestro guía espiritual Gracias, Lanxos, por darme tantos ánimos, gracias La verdad que cuando lo rechazan a alguien En un momento así Es bien feo, la verdad Me había vestido, había organizado a mis amigos Para que hiciesen de camareros Lo había organizado todo Ay, Dios mío Qué vida más dura, la verdad Pasa una vez tras otra Una vez tras otra pasa siempre lo mismo, amigos Así es la vida Dura Como un bloque de cemento Pero no hay que regocijarse En la pena de cada uno No hay que regocijarse La única que era una mujer de verdad Y voy ahí para quedar con ella Y me rechaza Lo rechaza Pero tranquilo, volverá como Summer A hablarle de aquí a dos días ¿Tú lo ves normal, Roberto? Eh, amigos Nos vemos mañana En un nuevo video Como siempre Muchísimas gracias por aquí Gracias por bancar la historia del señor Tortuga Lo estoy pasando increíble Te lo juro que no se me quitan las ganas de jugar De verdad, tío Se me pasan las horas, tío, volando, amigos Eh, nos vemos mañana En la cita doble Con Summer y Zoe Ya veremos, amigos Cómo sale el tema Pero se supone que mañana El señor Tortuga Tiene que decidir Y si nos ayudan ustedes, caballeros A decidir Nos vemos mañana, chicos Muchísimas gracias por estar por aquí Os mando un besado muy fuerte para todos Que tengan una buena noche Y espero que os unen con este pecho esculpido Por los dioses Un besito y hasta mañana, chicos Adiós, adiós, adiós Adiós